Le damos la bienvenida a Facundo Llano, concejal del bloque justicialista. ¿Cómo estás Facundo? Hola, buen día, bien. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por estar acá. No, por favor. Muy bien. Sí, todo bien. Bueno, siempre cada vez que Facundo viene, decimos que fue el que salvó al Consejo Deliberante del papelón de las calles, ahí cerquita del distribuidor de Fleming. Porque dijo, ¿cómo fue eso? Porque todos iban a votar, darle un determinado sentido a las calles. Y no se habían dado cuenta. Y estaba, digamos, no iba a ser prolijo, por decirlo de manera elegante. Sí, así es. Hubo una propuesta del Ejecutivo, un sentido de circulación en una gran parte de esa zona, que bueno, a todas luces, al menos desde mi criterio, no resultaba lógico la decisión que propuesta por el Ejecutivo y acompañada, en este caso, por la mayoría del Consejo Deliberante, fue la situación que se desencadenó luego en la suspensión de la ordenanza que efectivamente determinaba el sentido de circulación, la rea, full, bueno, toda la zona del cerrito, parte de la rosa, con íntima relación, que era lo que yo manifesté en su momento en la sesión, en lo que hace a la construcción del distribuidor de Fleming, que bueno, es quien debe ordenar el sentido de circulación y también, por supuesto, la distribución vehicular, digamos, que hace al desarrollo de una armonía en la cuestión urbana. Nosotros, los otros días hemos visitado la zona, hace más, digamos, tenía un plazo de obra de 120 días, está vencido ese plazo de obra y aún hoy vemos que no está señalizada ni el distribuidor ni las calles que fueron materia de discusión en ese entonces, por eso es que hemos presentado una nota. Perdón, te interrumpo. ¿No están señalizadas? Porque el Ejecutivo nunca determinó ni estudió el Consejo Deliberante finalmente el sentido que se le iba a dar. Efectivamente. Todavía no se sabe. Todavía no se sabe. Es decir, queda el sentido de circulación como antes de la ordenanza suspendida. Pero sin, no hay ni siquiera... No hay señalización, hay, digamos, hay algunos elementos que suman peligro, digamos, tambores en el medio de la calle, el distribuidor sin finalización de obra, sin señalización, digamos, hay una complejidad importante dada la incertidumbre sumado a la obra que, bueno, según hemos visto, digamos, de acuerdo a cómo se viene desarrollando y algunas opiniones de vecinos tampoco está claro cuál es el objeto determinado respecto de esa obra. Claro, eso te iba a preguntar. ¿Qué dicen los vecinos del lugar? ¿Qué es lo que proponen? Porque viste que el que lo usa a diario es el que, bueno, más o menos tiene el panorama más claro. Claro, bueno, ahí hay que tener, digamos, una obra de esa envergadura, recordemos, es Fondo de Infraestructura Vial, Fondos 2017, que recién ahora, desde el mediado del 2018, se están ejecutando. Son más de 8 millones de pesos. Es decir, la decisión de gobierno tiene que ser producto de un análisis, de un estudio de la movilidad urbana, de las cuestiones y de las necesidades que tiene la zona y cuáles son las cuestiones que tenemos que resolver. Para eso se hace una obra. ¿Qué es eso lo que nosotros queremos saber? Es decir, cuál es la problemática, cuál fue la decisión política y cuál es el dibujo definitivo y cuándo se va a poner en práctica definitiva, tanto el sentido de circulación como el distribuidor. Y todos esos pasos que vos decís que están muy claritos, ¿ya están definidos? Y bueno, los pasos, algunos por lo visto no se han dado, porque cuando el Ejecutivo propone un sentido de circulación, que ni los vecinos, ni la decisión, digamos, de los comerciantes o incluso la ciencia determinaba que así se debía resolver. Ahora, con la ejecución del distribuidor, nosotros el jueves vamos a tener una reunión pedida por el Bloque Integral, Nilda Fernández, Alessandro Gallén y yo, hemos firmado una nota pidiéndole al Presidente del Consejo Laborante que cite a las áreas técnicas del Ejecutivo para que nos expliquen cuál es el sentido de circulación que le van a dar a todas las calles de esa zona y cuándo van a poner en práctica definitiva la ejecución del distribuidor que hoy tiene cierta incertidumbre, reparos y riesgos de accidentes. ¿Qué falta de eso? ¿Qué falta del distribuidor? Y bueno, falta toda la señalización, digamos, de las calles, terminar el distribuidor, explicar a los vecinos, digamos, algunas decisiones de obra que se han tomado que los comerciantes los ha afectado, digamos, construcción de dársenas que invaden la calzada, construcción de dársenas en frente de los comercios, la gente no puede estacionar, se paran en doble fila, hace angosta la calzada, hace incertidumbre respecto a la señalización y el sentido que se le quiere dar a ese distribuidor. ¿Por qué estás diciendo? ¿Que está mal hecho? Estoy diciendo que quiero que... que sería bueno que nos lo expliquen técnicamente, digamos, no solamente a nosotros los concejales, sino a gran parte de la ciudadanía que transita cotidianamente por ese lugar e incluso gente de afuera que ingresa a Tandil por esa zona, recordemos que es una zona muy transitada, digamos, cómo se va a resolver el sentido de circulación respecto al transporte público, la gente que vaya al cementerio, la gente que se vincula por Cardo, por San Ignacio, por Santo Domingo, por el Buen Aire, hay cantidad de colegios en esa zona, hay chicos transitando en bicicletas, digamos, es un tema del barrio La Rosa, la vinculación con el UNCAS, el ingreso a la ciudad desde esa zona hacia Bolívar, hacia el centro... ¿Vos lo hubieras propuesto diferente? Yo, digamos... Desde el nivel personal... Yo me hubiese apoyado en la ciencia, digamos, en los que saben, en los que estudian la movilidad urbana y en los que diseñan y resuelven estas cuestiones, por supuesto con decisiones políticas. Espero que todavía estemos a tiempo y que nos puedan explicar el jueves efectivamente cómo se van a resolver todas estas cuestiones que no las planteo solo yo, vamos, las plantea la comunidad que transita cotidianamente por ahí. ¿Vos decís, lo hubiera hecho con gente que sabe, qué decís, que no saben los que hicieron esto? Digo que en una primera instancia hubo una marcha y contramarcha. Significa que la primera decisión no estaba sustentada en todos los parámetros que estamos hablando necesarios para tomar una decisión. ¿Pudieron charlar con los vecinos? ¿Qué piensan? Sobre todo ahora hablo del sentido de las calles, ¿no? Porque el distribuidor, no sé, eso se lo habrá diseñado Vialidad, no sé quién lo diseñó, pero es cierto que faltan algunas cosas. Decíamos que la línea azul que pasa por ahí entra muy jugada en una curva que tiene que dar. Y ahora, con el sentido de las calles, vos has sido, has charlado con los vecinos, ¿qué sentido se estima que se le va a dar? Bueno, según dicho el Ejecutivo hay tres propuestas. A ver. O sea, lo que ya denota que no hay claridad respecto al modo de resolverlo. Yo entiendo que, en circunstancias como estas, muchas veces es difícil convencer a todos. Claro, no se puede dejar a todos. Eso es verdad. Pero bueno, las decisiones tienen que ser los menos perjudiciales posibles para quienes viven en el lugar y para quienes no viven pero lo transitan. Es decir, la REA iba a ser una vía de ingreso a la ciudad para todo el flujo que viniese de Fleming. Por eso lo asfaltaron. Que esa fue la justificación de asfaltarlo también con fondo de infraestructura, aún no teniendo gran cantidad de vecinos, sabiendo la necesidad que tenemos de pavimento en la ciudad. Digo, para sumarle una decisión política de Estado. Ahora bien, la REA-Fleming en sentido a Bolívar es una cosa, en sentido contrario, como la propuesta es otra. Y para eso es el dibujo del distribuidor y para eso es la relación que tienen que tener, el sentido de circulación de las otras calles. La primera propuesta dejaba aislado al barrio La Rosa, por ejemplo. Claro, porque la primera propuesta, ¿qué sentido tenía la REA y qué sentido tenía La REA tenía sentido Bolívar-Brasil, ¿sí? Entonces, a La Rosa solamente se le podía entrar por la parte de atrás, digamos. Entonces, no tenía... Bueno, eso hay que resolverlo. Hay que resolver cómo va a funcionar full, si es doble mano, si la REA va a tener un tramo doble mano. Yo voy hablando y voy mirando el Google Maps, ¿no? Para ubicarme. El barrio La Rosa quedaba solamente entrada por Crisóstomo, por hermano Crisóstomo. Claro. Porque efectivamente no se podía ingresar por donde se ingresa ahora, que es Tacuarí. Claro. Por ejemplo. Sí, o Carriego. O Carriego. En ese caso, claro, lo que el sentido común, insisto, por ahí los vecinos, cada uno depende del uso que le da, ¿no? Pero el sentido que tendría es la REA de Fleming a Bolívar y full de Bolívar hacia la zona de Avenida Brasil. Eso parecería ser, digamos, el resultado de cómo se está comportando ahora. ¿Cuál es el tema? También, vamos, lo que resolvía el ingreso por la REA y la presencia del distribuidor era no cruzar por la izquierda en Avenida Brasil, que si se resuelve de otra manera, también se va a cruzar por la izquierda. Pero digo, son todas cuestiones técnicas que hay que resolverlo con gente que estudie el comportamiento urbano, que estudie las horas, el origen destino, digamos, y que estudie la cantidad de gente que transita en ese lugar. Bien. Esto se va, por lo pronto, se va a tratar el jueves. Esto se va a tratar el jueves, producto de la nota que nosotros hemos presentado. Después de eso, ¿cuál es nuestra intención? Que se resuelva, digamos, que se dé certidumbre, que se resuelva el sentido de circulación, que se resuelva el sentido del distribuidor y que se señalice como corresponde. Bien. Dejemos para el próximo bloque una pregunta. Sí. Hablar un poquito del FAS, ¿no? Estos fondos de ayuda solidaria que van a ir para equipamiento en salud. ¿Y cuál es tu mirada respecto a esto? Bueno, cómo no. Muy bien. Seguimos con Facundo Llano y, bueno, le habíamos dejado pendiente esta consulta acerca de la determinación que se puedan utilizar los fondos del FAS en lo que tiene que ver con equipamiento sanitario. Sí, a ver, el Fondo de Ayudas Solidarias es un fondo que pagan todos los tandilenses en la boleta de la luz. Digamos, como saben, han sido exponenciales los aumentos del servicio de energía eléctrica. Por ende, el fondo ha crecido en forma importante. ¿Cuál es el tema? Que esas obras no están contempladas en la herramienta cuando fue creada o las modificaciones que sufrió. Nosotros, digamos, hemos presentado, yo he presentado hace casi dos años, les diría, una modificación del FAS que efectivamente contemple y recepte las nuevas demandas y las cuestiones que se fueron suscitando y a mi criterio son necesarias que puedan ser cubiertas con el FAS. ¿Qué digo? Que hay que discutir la herramienta, pero tiene que estar contemplado en la norma para que sea general y para que sea igualitario. Porque hay mucha gente que necesita el FAS para cuestiones, digamos, ortopédicas, para viajes, para prácticas en otros institutos, digamos, cantidad de coberturas que hoy no están siendo recetadas porque no discutimos una nueva herramienta. Nosotros hemos dado la autorización desde el Consejo para que puedan ser utilizados fondos del FAS tanto para la compra del arco en C como para lo que resultó la obra de los ascensores que no estaba contemplada pero necesitaba urgencia. Y estaban los fondos, entonces vimos que era imperioso hacerlo y dimos nuestro apoyo a esa obra. Ahora bien, si va a ser una práctica continua utilizar los fondos del FAS para hacer obras de infraestructura que son de carácter permanente, digamos, y de carácter operativo, bueno, hay que escribirlo. Para escribirlo discutamos toda la herramienta porque son recursos que ponen todos los tandilenses e incluso los ponen casi compelidos a hacerlo porque lo están poniendo cuando están pagando la boleta de la luz o del gas. Y te voy a decir algo, antes la mayoría de la gente ni se daba cuenta ni nos dábamos cuenta porque venía la luz, vos pagás, la verdad ni leías. Desde que han surgido toda esta cantidad de aumentos uno empieza a mirar y decir ¿esto qué es lo que estoy pagando? Desde el propio Estado se ha pedido que los municipios saquen esas cosas en las facturas que tienen que ver con servicios. Hoy en noticia los dichos del Presidente respecto a sacar los impuestos que no guardan relación con el servicio que se presta de las facturas. Fue materia de discusión el año pasado, la gobernadora había emitido una resolución. Pero en provincia ya estaba eso. En provincia se sacaron, después se emitió una resolución que ningún municipio podía tener impuestos que no guardaran relación con el servicio prestado. Pero después, producto de decisiones políticas, se continuó con esa práctica. ¿Y por qué la manera capaz de recaudar? Porque es una forma... Si vos no pagás la luz te la cortan, la pagás sí o sí, entonces vas pagando. Pero la verdad que mucha gente se enoja cuando ve así porque dice una cosa es el servicio que yo pago porque lo necesito y otra cosa son esos impuestos que van agregados que muchos, o tazas, perdón, que después se ponen, pueden pagarlo en moratorias o se pueden, ven cómo lo pagan. Sí, a ver, yo creo y lo hemos discutido en el recinto cuando decimos esto, que para tener legitimidad la herramienta, para poder plantearle a la sociedad que efectivamente la necesitamos, es decir, bueno, que tenga un consenso social en que efectivamente se discutió, se profundizó, se mejoró, y bueno, que la sociedad lo recepte y lo pague en una taza. Y no que vaya... Digo, el FAS es un ejemplo. Hay cuatro o cinco más que están en la boleta de la luz y en la boleta del gas. Facundo, volviendo al Fondo de Ayuda Solidaria y más allá de si se decidió o no en el Consejo Deliberante que se afecten fondos para cuestiones técnicas, médicas, ¿qué otras cuestiones crees que deberían contemplarse, hablando estrictamente de para qué fue creado? Lo que ocurre es que hoy hay diversas limitaciones, por ejemplo, la persona no tiene que tener ninguna obra social, hoy la realidad es que hay cosas que las obras sociales no le cubren y son necesarias. Vos que has estudiado este tema, ¿qué cosas deberían formalizarse dentro de la ordenanza del FAS? Yo creo que hay que receptar las demandas que hoy está teniendo el sistema de salud pública. Es decir, ¿qué tiene que receptar? Prácticas que la obra social no cubra que pueda contemplarlo el FAS. Viajes, cuestiones de permanencia en otras ciudades. Por ejemplo, que la gente se encuentra que tiene que viajar, no tiene para el colectivo, no tiene hospedaje. A ver, la ordenanza... Sí, muchas cosas están cubiertas por instituciones... Bueno, instituciones... ¿De ONG? ONG, por fuera, cuando hoy hay una herramienta de recaudación importante como es el FAS. Otras, prótesis... El tema famoso, tema de las nacionales, de las importadas. Prótesis, anteojos, audífonos. Hay cantidad de cuestiones... Eso, lo del FAS, ¿queda en una caja especial para eso o va a un fondo común que se utiliza? No, el FAS es un fondo afectado. Lo que contempla el fondo afectado es eso, es que se puede utilizar para cuestiones de alta complejidad que no puedan resolverse en el efector público. Para eso fue creado el FAS, con un decreto reglamentario que estableció algún alcance un poquito más amplio, si se quiere. ¿Está todo o está puesto en una caja? Y se reserva un 15% para compra de aparatología. Que nosotros también ahí pretendemos que el porcentaje de inversión sea mayor. Porque la aparatología, primero por lo costoso que es afrontar compra de aparatología del sistema de salud. Y después, porque cuanto más aparatología tiene, más resultados puede brindar el efector público. Y, en definitiva, financiero y económicamente también es un buen resultado porque no tenés que pagar prácticas en el efector privado. ¿Y se está utilizando bien ese fondo? Bueno, yo creo que no, porque está siendo subejecutado. De hecho, el proyecto es para lo que no se gastó en el 2018. ¿Eso está en algún plazo fijo, como suele ocurrir en esta gestión? Eso está en un plazo fijo, como suele ocurrir con la mayoría de los fondos afectados subejecutados. La pregunta es, ¿los intereses de eso van al FAS o van a fondos comunes? Bueno, eso fue una discusión que se dio, van a fondos comunes. Deberían ir al FAS. Deberían ir a la herramienta por la cual ha sido recaudado. En realidad no deberían ir a ningún lado, deberían ejecutarse. Deberían ejecutarse. Y esta es una discusión que nosotros siempre damos respecto de todos los fondos afectados. Porque el Fondo de Infraestructura Vial es subejecutado, el Fondo de Inversión para Obras de Gas, el Fondo Educativo, y eso es el resultado de una especulación. Sí, sí. ¿Hay algún proyecto de algún concejal para que los fondos que se ponen en plazo fijo, que me parece bien, digamos, que la plata no esté dormida, pero que los intereses vayan a los fines a los cuales fue previsto ese dinero? Porque ahí, a ver, esa plata se está devaluando. Se devalúa menos si se pone en el plazo fijo. Pero el fondo que se puso en el plazo fijo, más los intereses, sería lo más práctico. Porque si no, se te devalúa la plata igual si solamente volvés a poner el capital afectado en este caso al PAS. Porque si no, usás el interés para... Sí, en realidad, mi mirada respecto a eso es reconvertir el fondo si no genera objetivos. Es decir, por ejemplo, el Fondo de Protección Ciudadana, 20 millones de pesos venimos arrastrando desde el 2017. Entonces, hoy... ¿Tenemos 20 millones de pesos? Para el famoso compra del edificio. Digo, a ver, si es un fondo que la gestión no puede resolver porque no hay una gestión eficiente, no tenemos que tener ese dinero en un fondo afectado. Discutámoslo, rediscutamos el sentido del fondo. Facundo, ¿te quedás un ratito más con nosotros? Sí, como no. Hablamos un poquito de política. Claro, iba a decir, hablemos de política. A ver. Seguimos charlando aquí con Facundo Llano, concejal del Bloque Justicialista. Facundo, a nivel político, ¿cómo está el justicialismo en Tandil, en principio? Hablemos de Tandil porque sigue, a ver, un poco disperso el panorama. Sí, la verdad que al igual que en Nación y en provincia. Pero están haciendo algunas concesiones a nivel nacional, que acá todavía no las escuché. Hasta ayer Chichedual le dijo, yo no me juntaría con Cristina, pero mi marido que haga lo que quiera y si se quiere juntar, que se junte. Mirá, yo creo que hay una responsabilidad ineludible a nivel nacional y provincial y cada uno tenemos nuestra cuota de responsabilidad, que es encontrar un nuevo camino para que el 10 de diciembre exista una nueva gestión en el país, en la provincia y en Tandil. Creo que la sociedad ya resolvió que la gestión de Macri ha traído problemas y no ha aportado ningún tipo de solución. Está en la oposición y en el peronismo como columna vertebral de esa oposición encontrar la mejor alternativa, encontrar la mejor propuesta en términos de plataforma de gestión y de conducción y en términos también, por supuesto, de nombres propios de carácter electoral. Creo que ese es el camino, esa es la responsabilidad. Por supuesto, como se dice en estos casos, pero no deja de ser cierto, cada uno tendrá que claudicar intereses personales y en función del colectivo. Lo mismo tiene que suceder a nivel provincial y a nivel local. Efectivamente se complica, pero esa es la responsabilidad para que la sociedad hoy encuentre en esa alternativa la posibilidad de un nuevo gobierno. porque sabemos que el tema, la cosa está difícil, digamos, que Macri ya no tiene posibilidades de tener una nueva gestión de gobierno o al menos no debería tenerla, de acuerdo a mi entender, pero todavía el peronismo tiene que encontrar ese camino para poder receptar el descontento de la gente que hoy no está tan claro. Y a nivel local, ¿cómo ves? Y a nivel local nosotros estamos haciendo nuestro camino, nosotros nos estamos reuniendo. ¿Quién es nosotros? Nosotros es un grupo de dirigentes, si se quiere, y personas que están trabajando en distintos estamentos, en distintas asociaciones, con distinto grado de responsabilidad en la comunidad, pensando... La sub-45. La sub-45, efectivamente, conocer para decidir, es la idea de juntarnos, de elaborar propuestas. Está Gustavo Ballén, está Fernando Rossi, hay mucha gente que estamos convocando, que queremos que se sumen, no necesariamente con experiencia política, con trayectoria política, sino también gente que está involucrada, digamos, en la sociedad, no directamente desde la política. Mucho peronismo a nivel nacional, dicen, bueno, antes Cristina era el límite, decían que no, ahora están cerca de Cristina. El peronismo, vos mencionaste a muchos nombres que están dentro del peronismo, también podrían llegar a, así como antes, lejos de Unidad Ciudadana y ahora cerca, porque saben que hay que unirse. Digo, ¿podría este grupo acercarse a Iparraguirre, que representaría Unidad Ciudadana en Tandil, no? Nosotros no tenemos problema en hablar con todo el mundo. No, no, pero digo, acercarse para este gesto del cual vos hablabas... Sí, por supuesto que sí, claro que sí. Nosotros tenemos una visión de Tandil, la hemos desarrollado, en mi caso he tenido la oportunidad de plasmarla cuando discutimos el presupuesto, cuando discutimos la rendición de cuenta, cuando discutimos en materia de salud, en materia de medio ambiente, de producción, de trabajo, en la medida en que nos pongamos de acuerdo en esos parámetros, en cómo vemos en deporte, en cómo vemos y cómo creemos que podemos mejorar Tandil desde nuestra responsabilidad, desde nuestra experiencia, desde nuestra formación. Digamos, yo tengo, es mi segundo paso por el Consejo Deliberante, fui jefe regional de ANSES, estuve en Buenos Aires, cada uno tiene su experiencia... Usted es como candidato. ...su trayectoria, su... ¿Le gustaría? A ver, a mí me encantaría, por supuesto que me encantaría, pero tiene que ser el resultado de ese trabajo, es decir, de una plataforma, de una idea clara de cómo queremos concebir Tandil. Yeri Parraguerre dijo que él se ve, él quiere ser candidato, en esto de decir, de dar un paso al costado. ¿Hablas de él? ¿Hablas de vos? No, yo creo que uno solo no puede, creo que uno tiene que conducir un proceso, un proceso que sea el resultado, te repito, de una plataforma, de una visión de ciudad, pero también de un equipo que lo acompañe, que le dé sustento, y que esté en condiciones de gestionar Tandil, es una ciudad muy compleja, es una ciudad muy diversificada, que tiene muchas aristas para abordar, y una sola persona con decir soy candidato no alcanza, me parece. Facundo, gracias. Gracias a ustedes. Facundo Llano, charlando con nosotros, consejal del bloque justicialista.